Y ahora sí, para todo el Perú y América ¿Cuántas veces quieres que yo te diga? Que tú eres para mí lo mejor de mí Tu bonito mirar me hacía desirar Me di cuenta que hoy de verdad que te amaba Vamos a querernos más y más, no perdamos tiempo ya Vamos a querernos más y más, uniremos nuestro amor Vamos a querernos más y más, no perdamos tiempo ya Vamos a querernos más y más, uniremos nuestro amor Nuestro amor Y así nos vamos al norte, para Barranca, Super, Guacho y la Campina Y al sur A Ica A Mala Santa Cruz de Flores ¿Cuántas veces quieres que yo te diga? Que tú eres para mí lo mejor de mi vida Tu bonito mirar me hacía desirar Me di cuenta que hoy de verdad que te amaba ¿Dónde estarás, mi amor? Vamos a querernos más y más No perdamos tiempo ya Vamos a querernos más y más, uniremos nuestro amor Vamos a querernos más y más, uniremos nuestro amor Vamos a querernos más y más, uniremos nuestro amor Vamos a querernos más y más, uniremos nuestro amor